Las mujeres trabajadoras sexuales de Pasto después de muchos años serán vinculadas a un proyecto de reconvención laboral. Va avanzando muy adelantado el proceso en el que aproximadamente 37 mujeres dentro de esas mujeres biológicas y mujeres trans se van a ver beneficiadas. ¿Eso qué significa? Que 37 mujeres van a salir de la prostitución y van a tener una oportunidad laboral diferente en condiciones de dignidad. Se espera la confirmación de recursos por parte de la Alcaldía de Pasto y la Gobernación de Nariño. Este proyecto tiene tres fuentes de financiación, la municipal, la departamental y la nacional. ¿Qué necesitamos? Que nuestra alcalde se ponga, que coja la bandera de lograr que esas mujeres queden reubicadas en otro sector que no sea el trabajo sexual antes de que terminemos su administración. Estamos a escasos 11 meses y necesitamos que ese proyecto sea una realidad. El proyecto piloto acoge a 37 mujeres dedicadas al trabajo sexual, entre ellas varios integrantes de la comunidad LGTBI en Nariño.